Oye, esto es FBP. Creo que yo ya había terminado el tema de árboles por completo. Sí, yo hice todos los recorridos, pero déjenme ver si de pronto habré pasado algo. Creo que sí, porque el último que vimos fue esto, lo de los árboles de operaciones, hicimos los recorridos y ya con eso. Ya con eso tienen para el taller, pues, número 2. Ya lo pueden hacer sin ningún problema. Y el tema de archivos, pues, lo leen. Eso ya es parte de que ustedes deben investigar. Pero, pues, investigar no tanto, es leer el enlace que les proporciona y mirar el ejemplo que les voy a pasar. Bueno, muchachos, entonces, ya vamos a empezar otra sección. Vamos a empezar ahora a hablar de funciones recursivas auxiliares, listas de listas y vamos a entrar al tema de definiciones locales. Bueno, entonces, ¿qué es una función recursiva? Resulta que muchas veces para hacer ciertas operaciones necesitamos dos funciones que sean recursivas y que se comuniquen entre sí. Y el mejor ejemplo que podemos tener es el ordenamiento. Y ordenar, digamos, unos números de menor a mayor, ordenar una lista de archivos de acuerdo a su nombre, ordenar, digamos, una lista de amigos de acuerdo a la edad y así. Entonces, ordenar, pues, tiene algún criterio. Nosotros ordenamos de acuerdo a algún criterio que se establece, pues, digamos, en el problema. Y bueno. Entonces, vamos a empezar con el ordenamiento de listas. Entonces, resulta que Dr. Rackett nos proporciona una función que se llama sort, convenientemente. Entonces, ¿qué hace sort? Si ustedes, vamos a ver, creo que en control D. Si hacemos, por ejemplo, sort, cons1, cons4, cons0, cons2, enti, miren lo que nos retorna. Ah, bueno, tengo que decirle el criterio. Resulta que, bueno, el segundo es el criterio. El criterio es que los quiero que organice de menor a mayor. Entonces, ¿qué ven ahí, muchachos? ¿Qué ven ahí? Esto lo está con el estudiante intermedio. Todavía seguimos en beginner. Bueno, igual esto de listas ustedes entienden que es con 0, cons1, con 2, cons4, enti. ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué pago con la lista? Que los ordena de manera ascendente. Correcto. Los ordena de forma ascendente, de menor a mayor, correcto. También podría yo tener, con el otro ordenamiento, de mayor a menor. Entonces, vamos a ver cómo se implementa esa función sort en Dr. Rackett. Entonces, resulta que... Pero, una pregunta. ¿Siempre hay que indicar cómo de mayor a menor y así siempre? Sí, la función sort pide que uno la ordene. Sí, exactamente. Pide como uno la ordene. Desea como uno la ordene. Bien. Entonces, para esto, muchachos, vamos a definir una función sort, aunque en estas diapositivas está el detalle que yo no puedo tener la función sort. Nos toca cambiar este nombre porque, pues, es una palabra reservada. Entonces, resulta que nosotros vamos a ordenar. Entonces, vamos a definir esa función. Voy a llamarla ordenar. Entonces, recuerden lo mismo de siempre. Hoy es 5 de septiembre. El contrato de esto es sort que recibe. Bueno, ya vemos lo ordenar en español. Ordenar recibe una lista de números y nos da una lista de números. Entonces, el propósito. El propósito es ordenar de mayor, perdón, de menor a mayor, una lista de números. Entonces, pues, vamos con los ejemplos. Entonces, ordenar. Entonces, ordenar. Entonces, si queremos, por ejemplo, esta lista. Si tenemos esta lista de números. 1, 9, 8, 1, 2, 0, pues nos va a devolver 1, 2, 0, 9, 8. Luego, si tenemos una lista de números, por ejemplo, menos 4, 5, 0, 2, 3. Pues nos va a devolver menos 4, 0, 2, 3, 5. Y así. Entonces, digamos que estos ejemplos así nos dan idea de cómo va a trabajar la función. Por lo que... Dígame. ¿De qué manera lo va a ordenar? Ah, de menor a mayor. Profe, entonces el 0 no debería ir primero arriba. Sí. 0, 1, 2, 9, 8. Correcto. Entonces, tenemos ordenar que va a recibir una lista de números. Y bien. entonces pues empieza lo mismo de siempre que si la lista está vacía que es empty sí listo entonces que va a pasar si la lista está vacía vamos a hacer pues vamos a devolver vacío esa es la condición de parada recuerden que para trabajar listas necesitamos funciones recursivas y en otro caso tenemos que mirar que va a haber algo que vamos a hacer con el fields de el enum y hay otra cosa que vamos a hacer con el reds de el enum ¿correcto? ¿correcto muchachos? entonces en este diseño vamos a mirar que vamos a hacer con cada una de estas cosas y de hecho los voy a separar así para tenerlos como para tenerlos un poco más 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 fácil bueno hay una cosa que debemos de hacer con fields de el enum y hay otra cosa que debemos de hacer con el reds entonces muchachos empezamos a mirar cómo trabajamos eso entonces yo tengo una lista de números cualquiera entonces por ejemplo 1, 0, 8, 7, 5, 3 entonces eso es una lista que tengo de números y bueno vamos a aplicar la siguiente estrategia para ordenarlos voy a coger el primero el primero de la lista y lo voy a mandar a otra parte donde me lo coloque donde me lo coloque 1 tengo 1 ¿correcto? y acá este resto voy a voy a hacer un llamado recursivo este en este caso tendría que separarlo con el fields y con el reds en este caso el fields voy a meterlo en otra parte y voy a dejarlo allí 1 ¿sí? ahora bien ¿qué pasa acá? que cuando llamo esto pues ya tengo la lista reducida tengo únicamente reds y voy a hacer una cosa voy a coger este fields ahora este fields que tengo acá y lo voy a mandar acá para que eso esté ordenado eso tiene que ir antes o después del 1 ese 0 antes entonces yo lo voy a mandar acá y lo voy a poner acá adelante 0 posteriormente tengo este reds y voy a mandar este 8 aquí cuando mando este 8 aquí ¿dónde debería ir? a la derecha entonces exactamente me comparo con el 0 como es mayor luego se compara con el 1 y como no lo debe colocar acá al final 8 bien luego cojo este siguiente reds que es el 7 y lo debo mandar a esta función y esta función ¿dónde me lo colocaría? el 7 se compara con el 0 el 7 es mayor se compara con el 1 el 7 es mayor y se compara con el 8 entonces ¿debería ir antes o después del 8? antes entonces efectivamente entonces lo coloca aquí y el 8 lo coloca después bien luego cojo este reds y cojo este 5 entonces ¿qué pasa con este 5? este 5 lo que va a hacer es va a empezar a evaluarlo inicialmente pregunta con este 0 como el 5 es mayor examina con el siguiente con el 1 como el mayor examina con el siguiente y cuando es 7 como es menor ¿dónde lo colocaría el 5? ¿dónde debería colocarlo? correcto antes entonces 1 5 7 y 8 y finalmente tengo este reds y este 3 empieza a mirar entonces primero mira con este de acá como es mayor el 3 mira con el siguiente con el 1 como es mayor mira con el siguiente y luego con el 5 ¿y qué pasa allí muchachos? ¿dónde lo colocaría? correcto entre el 1 y el 5 correcto entonces acá y acá ya la tenemos ordenada entonces ¿qué va a pasar? va a haber una función la función 1 que se va a encargar de recorrer la lista y enviarla a la función f2 y f2 ¿qué va a tener? f2 va a tener una lista ordenada y un número como ustedes ven poco a poco se va armando la lista y la otra función le va mandando los números va a tener una lista ordenada y un número y nos va a retornar una lista ordenada entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso entonces me dicen listo hay una función que va a estar enviando los fields de de este de acá y va a haber otra función que se va a encargar de hacer el ordenamiento entonces tengo que hacer una segunda función crear vamos a llamarla crear lista ordenada entonces esta función que va a pasar como ustedes ven en el proceso inicialmente yo tengo una lista vacía y recibo el 1 ¿cuál es la salida? la lista con 1 en segundo caso y de verdad que el 1 no es una lista es un valor el 1 en el siguiente caso yo tengo un 0 y una lista con 1 y me va a devolver una lista con 0 y 1 observen que esto está ordenado una lista de un elemento está ordenada la lista vacía se considera que está ordenada luego yo tengo el siguiente que es el 8 y una lista con 0 y 1 y me queda una lista con 0 1 y 8 entonces ustedes ven que siempre va a tener dos cosas una lista ordenada y un no y que me retorna esa función una lista ordenada eso es lo que hace esa segunda función entonces esa segunda función poco a poco va construyendo la lista ordenada mirenla acá y que hace la primera función la primera función su único labor muchachos es enviarle el los elementos de la lista entonces va a haber una función F1 que en este caso es ordenar que se encarga de recorrer la lista y esta que se llama crear lista ordenada también pongámosle ordenar auxiliar para facilitarnos el nombre está muy largo ordenar auxiliar ahorita lo corrijo entonces y ordenar auxiliar que pasa con ordenar auxiliar que pasa con ordenar auxiliar en el caso de ordenar auxiliar lo que va a hacer ella va a tener una lista un número y una lista ordenada y va a irlo construyendo entonces ¿qué va pasando? entonces esa lista esa señorita va a recibir una lista ordenada y va a ver esta función se va a encargar siempre de hacer lo del red quiere decir eso ¿por qué coloco en ordenar el red? porque ordenar lo que va a hacer es ir enviando los valores y esta esta de acá tenemos ordenar auxiliar entonces ¿qué va a pasar? ordenar auxiliar es una función que recibe un número y una lista ordenada entonces ¿qué va a pasar? pues lo mismo de siempre es una función recursiva si la lista está vacía la lista ordenada está vacía entonces entra en este primer caso entra un número y una lista vacía pues devuelve una lista con el número una lista con el número y perdón una lista sí una lista con el número y entra bien y en otro caso luego mira si el número es menor que el primero de la lista ordenada entonces ¿qué pasa si este número es menor que el primer elemento? ¿qué pasa acá? si es menor que el primer elemento ¿qué voy a hacer? ¿qué retorno? si es menor que el primer elemento y usted sabe que esto está ordenado ¿qué pasará ahí? lo coloca antes lo coloca antes exactamente entonces yo hago esto entonces va de primero no hay nada más que hacer const el número y la lista ordenada no hay nada más que hacer ahí entonces lo coloca de primero y en otro caso ¿qué va a pasar? ¿qué debería ser en otro caso muchachos si no es menor como el caso del 8 ¿qué debería hacer acá? ponerlo después ah ah ponerlo después no no necesariamente ¿por qué? ¿por qué ponerlo después? no se coloca a la derecha entonces lo coloco aquí ¿está ordenado? 0, 8, 1 pues entonces tiene que evaluar con el elemento que sigue exactamente eso lo hago a través de un exactamente es muy diferente entonces lo que hago sencillamente es como ya sé que este va de primero y hago el llamado recursivo ¿con quién? con el número y el el resto de la lista ordenado entonces eso es lo que yo debo de hacer entonces voy a comentar esto antes de de usarlo y vamos a evaluar esta segunda función esta bueno el est aquí me equivoqué y vamos a ejecutar eso entonces observemos el funcionamiento de esta función ordenada auxiliar ella recibe un número por ejemplo el 5 y dice que esto debe ser una lista ordenada cons 1 cons 4 con 6 con 7 en ¿qué haría devolver eso? de acuerdo a esa lógica ¿qué haría devolver eso? 1, 4, 5, 6 y 7 correcto y miren lo que hace entonces el 5 se compara con el primero como 5 es mayor que 1 entonces lo que hace es pegar el 1 y hacer el llamado recursivo con este de acá que es lo que están haciendo en esta línea 20 que ustedes pueden observar se hace ese llamado recursivo ahora bien luego se compara con el primero del resto cuando vuelve cuando hace el llamado recursivo entonces se compara con 4 como tampoco el 4 es mayor como el 5 sigue siendo mayor que el que el 4 entonces pega el 4 y hace el llamado recursivo con 6 entonces observemos el funcionamiento de este ejemplo vamos a hacerlo con el estilo entonces si ustedes observan entonces bueno ahí comienza entonces bueno ahí lo está ordenando bueno vamos al principio creo que no lo mostró como me gustaba bueno entonces inicialmente hace el llamado ordenar a us con este entonces empezamos con la evaluación ah creo que primero está ordenando ok vale entonces ahora sí entonces empieza primero pregunta si es vacío pues cosa que no sucede eso es falso y pregunta el primero del 5 es menor que 1 la correspuesta es no eso es falso luego vamos al else y pega el 1 observen que pega el primero pues para no perderlo y hace el llamado recursivo con el 5 y el resto y vuelve a repetir el proceso ahora el 5 se compara con el 4 como tampoco el 5 el 5 el 5 no es menor sigue siendo mayor entonces pega el 4 observen que el llamado recursivo anterior sigue ahí con su 1 con su 4 y vamos a ordenar 5 con la lista 6 y 7 y pues que va a pasar ahí pues como el 5 es menor que el 6 lo que hace es con 5 con 6 con 7 y ahí nos da la lista ordenada de esa manera ordena un número coge un número y lo inserta en una lista ordena y que pasa el llega acá al final es cuando es un número el número mayor o bien cuando se enfrenta con una lista vacía entonces ¿qué va a pasar acá? entonces recuerden colocar el contrato de esta función el contrato de esta función es ordenar a us que recibe un número y una lista de números y que nos retorna pues nos debe retornar una lista de números bien que sabemos que esa lista de números va a quedar ordenada ahora bien vamos a descomentar esto vamos a descomentar esto y vamos a tener lo siguiente entonces esta función ordenar se va a encargar de ir enviando cada vez que se llaman los elementos de la primera lista o sea que en el caso de funciones recursos auxiliares con listas hay una función que se encarga de desbaratar la lista o sea coger uno por uno y hay otra función que se va a encargar de hacer el procesamiento y siempre vamos a pensarlo como el elemento versus la lista por eso es que la función esta de por eso es que esta función ordenar a us trabaja de esa manera trabaja con un elemento y trabaja con la lista de elementos entonces vamos a ver acá y vamos a probar un ejemplo bueno voy a voy a comentar esto y vamos a probar acá con un ejemplo entonces supuestamente si yo ejecuto ordenar con ya voy a hacer la abreviación de listas 9 8 1 2 0 me debe retornar la lista con 0 1 2 8 y 9 eso lo quería pasar observemos por eso le faltó el 0 en el la primera lista y el 0 está al final ok entonces cuando ejecutamos esto la otra también es mal escrito bien entonces ¿cómo funciona esto? miremos con el destino entonces ¿qué va a pasar? observen acá entonces el primero va a hacer este llamado y va a empezar entonces lo primero que va a evaluar en la primera función en la función voy a ir al principio en la función ordenar lo siguiente observe primero va a preguntar si la lista que ingresa que es 9 8 1 2 0 está vacía entonces pues como no está vacía sigue con el siguiente y observen lo que pasa acá va a llamar la función ordenar auxiliar y envía el primero pero miren lo que va pasando luego llama miren acá ordenar con list 8 1 2 0 entonces miren lo que va pasando pero eso está vacío y ordenar aux miren que esta función ordenar aux no se llama aún de inmediato sino que se van acumulando los llamados ya van a ver cómo va pasando observen luego el 9 luego el 8 luego el 1 luego el 2 luego el 7 y finalmente con el vacío y observen lo que hizo fue desbaratar la lista y ponerla en términos de llamados de la función ordenar auxiliar y observen el primer llamado de auxiliar cuánto me daría ordenar auxiliar con 0 y la lista vacía de acuerdo a lo que les mencioné recuerden que la lista vacía se osume como una lista ordenada ¿qué pasaría ahí? simplemente pega el 0 en una lista exactamente entonces me va a devolver la lista bueno ahí lo hace la lista con lista con 0 básicamente recuerden que list 0 es equivalente a con 0 enti y ahora me manda ordenar auxiliar 2 con list 0 ¿qué devuelve eso? list 0 y 2 ¿o no? list 0 y 2 correcto miren que eso lo que va a devolver bueno ya voy rápido porque pues ya el funcionamiento se los expliqué de esa función entonces devuelve con 0 const 2 enti que es equivalente a list 0 2 ¿sí? no 2 ceros sino 0 2 y ahora bien observen que esta lista está ordenada y ahora ¿qué le vamos a insertar? ¿qué le vamos a insertar muchachos? ¿qué le vamos a insertar ahí? ¿el 1? el 1 con string esto se puede con cualquier Santiago esto se puede con cualquier cosa que se pueda ordenar y si los strings se pueden ordenar pues con string menor pregunta bien ahora seguimos observen acá y esto va a dar list 1 observen acá aquí va a llamar ordenar auxiliar 1 con list de 2 y miren que esto va acumulando llamados recursivos y ahora queda list 0 1 2 y miren lo que va a pasar con el 8 entonces lo mismo de siempre el 8 se compara con el 0 y empieza a pegarlo con 0 ordenar auxiliar 8 con list 0 1 2 con list 1 2 perdón luego va a pegar el siguiente con su 1 ajá luego ordenar auxiliar con list 8 con el list de 2 pues tampoco va a dar va a pegar el 2 ajá y va a quedar ordenar auxiliar 8 con la lista vacía y pues entra en esa primera condición de la segunda función y va a quedar con su 1 con 2 con 8 n y pues bueno eso se transforma en list 0 1 2 8 miren que va ordenando poco a poco y finalmente con el 9 va a pasar que eso llega hasta el final porque pues es la mayor aquí ya pasó el 8 ahora con ajá exactamente y miren lo que pasó acá y finalmente eso es lo que nos retorna y pues eso nos va a dar verdadero entonces observen que esta función ordenar auxiliar lo que está haciendo es enviarle a la función ordenar poco a poco los elementos y esta función perdón esta función ordenar lo que está haciendo es eso y al final queda una acumulación de llamados de ordenar auxiliar como ordenar auxiliar siempre va a volver una lista ordenada entonces ¿cómo trabaja eso? por ejemplo en esta lista miremos este ejemplo por ejemplo esta lista entonces list 1 2 perdón 5 6 1 2 0 observemos esta lista esto siempre va es que va a ser la función ordenar la función la primera función lo que va a hacer es empezar a extraer 1 por 1 se encarga de desbaratar la lista y va acomodando los llamados de la segunda función entonces ¿qué va a hacer F1? enviar los elementos de la lista F2 ¿y qué pasa con F2? va a quedar de esta manera F2 con el primero de la lista luego F2 con el segundo de la lista luego F2 con el tercero de la lista luego F2 con el cuarto de la lista y finalmente F2 con el último de la lista y con la lista vacía entonces cerramos 0 cerramos 2 cerramos 1 cerramos 6 cerramos 5 entonces ¿qué va a ir pasando cada vez que usted hace los llamados? este pedazo de aquí va a retornar una lista con 0 luego tenemos el 2 con este de acá y que me va a retornar la lista con 0 y 2 posteriormente ¿qué tengo? tengo este de acá que sería el 1 con este de acá y que me va y que me va a devolver el 1 con ese de ahí ok así me va a devolver 0 1 2 luego el 6 con esta lista el 6 con esta lista me va a devolver 0 1 2 y 6 y finalmente el 5 con esta lista de acá me va a devolver 0 1 2 5 y 6 entonces el enfoque de funciones de recursos auxiliares el caso más común es el de ordenamiento es una función se encarga de desbaratar la lista y la otra se encarga de resolver el problema pero ¿cómo resuelve el problema? elemento versus lista ¿sí? y la lista que entra acá pues ya cumple la característica de estar ordenada o sea ya cumpliría la característica de hacer solución del problema entonces muchachos esto es un enfoque que ustedes van a ver mucho después que esto se llama divide y vence ¿cómo así ir y vencer? tengo que ordenar una lista entonces empiezo mejor con un elemento y voy agregando poco a poco entonces muchachos tienen preguntas hasta aquí sobre eso de cómo trabaja esta función de recursos auxiliar profe o sea básicamente la idea de esto es tomar y como que mandar eso al caso general eso va hasta el fondo por decirlo así sí correcto sí correcto sí porque como usted tiene una lista y la lista usted la tiene que desbaratar entonces hay una función que la desbarata y hay otra que la arma en pocas palabras listo ¿me puede explicar este else como a nivel de sintaxis? porque o sea yo aquí hay una función principal ¿cierto? se supone que ordenar aux y supongo yo que tiene ordenar ordenar en la principal en el else sí en el else es una función ¿cierto? sí lo que pasa es que ordenar aux siempre va a recibir un número y una lista y ordenar te devuelve una lista siempre es por eso ah ya o sea con ese le mandamos el primer número de la lista y con el otro le mandamos el sobrante para que lo ordene sí para que lo ordene correcto exactamente listo ¿alguien más iba a preguntar algo? profe profe no si no que bueno hable Valentina las mujeres primero no hágale hágale que lo hágale profe si no que es que yo estaba acostumbrado que siempre que usábamos la recursión teníamos que unir eso teníamos que unir con como con un operador lógico y ahí yo no lo veo este es el operador este es el operador nada más que ya lo estamos colocando si usted nota acá esto es el operador con el primer elemento de la lista y el llamado recurso con el resto lo único que hice fue cambiar el operador por otra función pero este es profe ya mi pregunta es como que me confirme bueno es como lo mismo que preguntaron ahorita o sea ordenar out first lista de número como que saca la lista aparte y ya lo convierte en un número normal que ya no pertenece a una lista y lo compara con la lista sí ok y otra cosa ah no listo alguna otra pregunta muchachos no más ok bueno muchachos son las y 55 estoy en una política de 45 minutos de clase y 15 de descanso bueno se fueron 10 de más pues por la explicación del taller entonces nos estamos viendo a las 9 y 10 listo muchachos entonces tómense un pequeño descanso y coman algo si no han desayunado bueno pues nos vemos ahora entonces muchachos gracias 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 Gracias.